Muy buenos días, muchas gracias por la asistencia, como se nos acaba de decir, esta es la parte industrial de este seminario, estamos muy contentos por todas las invitadas que tenemos acá, que hemos acabado de tener un importante y interesante, y sin más quiero dar un mirad de cómo fueron presentados, me gustaría dar un inicio inmediato a este panel, y voy a darle la palabra a la primera vez que me voy a dar el fólico, para que le diera su apreciación respecto a los proyectos de financiamiento de la universidad. Gracias. Muchas gracias por la invitación, muy gusto estar acá. No sabía que me iba a dar primero, puede ser que el tema yo tengo para exponer, se pudiera imaginar algo que se pienso, se puede discutir a continuación, yo quiero hablar del financiamiento de la ciencia, tampoco sabía que iba a hablar de otro panel más adelante sobre este mismo tema, pero igual creo que es importante no perder de vista el financiamiento a la educación superior, que el financiamiento a la educación superior incluye como un componente de importante el financiamiento de la ciencia, y este es un tema en el que hemos tenido poca discusión y pocas novedades en los últimos muchos años. discusión y pocas novedades en los últimos años. Ustedes saben que el país invierte alto en la educación superior, pero invierte como la ciencia, 0.28% del PIB, es el número que hemos estado allá por mucho tiempo, y eso presenta algunas dificultades respecto del horizonte de desarrollo de la educación superior y en particular de las universidades. Esto, por cierto, es un tema que no se llama la universidad que ha hecho el sistema. Yo siempre digo que la política científica chilena ha tenido una retaja, que es su estabilidad. A lo largo del tiempo los instrumentos de financiamiento se han mantenido más o menos constantes y eso ha permitido a las instituciones ir planificando su desarrollo científico con la seguridad que la política pública no va a tener cambios importantes a largo del tiempo. Y las inversiones de ciencia son inversiones que van a un paso, partiendo por el desarrollo de recursos humanos, que son necesarios para el desarrollo científico. Sin embargo, la estabilidad de la política no es suficiente para compensar la falta de inversión. les voy a dar algunos números que muestran dónde estamos y hacia dónde debiéramos aspirar a llegar y alguna idea de instrumentos, simplemente como para tenerlos presentes en la conversación y en la discusión. En Chile hay 87.000 académicos de todo el sistema, de los cuales 9.600 tienen un doctorado. Para ello, 87.000 incluye profesores que están en universidades y me dicen que, pero si nos vamos solamente a las universidades, solo un cuarto de los profesores tienen un grado de doctor. Si uno suma a eso, el envejecimiento de las plantas académicas en las universidades no son correctores. 37% de las jornadas equivalentes de los profesores de Luch son mayores de 55 años. Evidentemente tenemos un problema en la constitución de los claustros académicos en las universidades. Menciono esto porque el problema del financiamiento de la ciencia es en parte el financiamiento a proyectos científicos, pero también es en parte, y es importante desde mi punto, el financiamiento a cargos de profesores en las universidades. La Comisión Presidencial Ciencia para Chile, que funcionó en el 2015, si no me recuerdo mal, hizo una estimación de cuánto se necesitaría para que la proporción de investigadores en la población económica respectiva, que es uno por cada mil en el caso de Chile, se acercara un poco al medio de la OCDE, que es de 7. Nosotros en ese indicador estamos en el suelo, junto con México y con Turquía. De hecho, peor que México y Turquía, en el número de investigadores por cada mil personas activas en la Fuerza de Trabajo. Los números de la Comisión de Ciencia para Chile son del siguiente tenor, ellos se calculó en ese momento que los investigadores activos en el sistema, esto no es universidades solamente, sino que todos los investigadores en universidades, en el Estado y en las empresas, eran en esa época, por ahí por el 2014, 9.800. De esos 9.800, 2.700 tenían grados doctores, el resto son personal técnico o gente que tenía algún tipo de formación. de los investigadores. Si uno quería llegar a tener un indicador más parecido al de la OCDE, alrededor de 4 por cada mil investigadores acá en la población económica respectiva, de 4 investigadores por cada mil personas, tenía que llegar en 15 años a tener 36.000 investigadores, o sea, pasar de 9.800 a 36.000, lo multiplicar por 4, de los cuales 17.000 tendrían doctorado en 15 años. Esto, ¿cuánto cuesta esto? Suponiendo que el sector privado subiera su contribución, que es actualmente de un tercio del gasto ni maldero, a 50 por ciento, en estos 15 años. Es poco probable que eso suceda, pero digamos, bajo el supuesto. Y calculando que cada persona que se incorpora, cada investigador que se incorpora al sistema, cuesta unos 70 millones de pesos al año, considerando sueldo y gasto menores de instalación y del proyecto, no gasto mayor de equipamiento. Y es otro problema que tenemos en el desarrollo de las instalaciones en Chile. Eso sí, para llegar a estos números que yo les decía, 26.000 investigadores, el gasto en IMAD de Chile tenía que pasar de 800 millones de dólares a 2.800 millones de dólares al año. O sea, es una tasa de incremento del 9% todos los años por los próximos 15 años. Es entonces este desafío gigantesco, porque como dijo el subsecretario, los recursos que se disponen para educación superior en términos amplios ya están bastante juzgados en otras cosas, básicamente financiar estudiantes. Pero la calidad del sistema depende mucho de la capacidad que tengamos de formar nuevos investigadores. Y aquí tenemos evidentemente un cuello botella. Un cuello botella es que las universidades lo están contratando, lo están contratando porque la principal guía de contratación es hasta hace 5 años en el crecimiento de la matrícula. La matrícula no está creciendo, hace 5 años que no crece nada. De hecho, el sistema de gratidad no puede crecer porque está limitado al 2.7% de incremento anual. Por lo tanto, no hay locuras presupuestarias para contratar más gente. Cuando no hay locuras presupuestarias para contratar más gente, lo que uno tiene que hacer es reemplazarlo. Reemplazar académicos del sistema que no investigan por académicos que se investigan y que estamos formando nosotros a razón de más o menos 800 doctores por año, en Chile y en el extranjero. Que no tienen ahora los mecanismos para incorporarse al sistema. Yo he planteado que esto en realidad lo que hace necesario es un muy agresivo programa de jubilación de los profesores mayores y de apertura entonces de puestos académicos en la universidad para los profesores mayores. En este punto particular, la política científica ha ido más bien buscando crear cargos no académicos para investigadores jóvenes en los centros, institutos y otros proyectos grandes que son una solución un poco parche. El centro nuestro tiene 14 investigadores académicos, no son académicos, no son profesores asistentes, son investigadores de riesgo completo. Pero creo yo que es una mala forma de inserción, mejor que nada, cuando estos investigadores no pueden instalarse como profesores, probablemente tal en las universidades no había son personal de investigación contingente y sujeto a que haya recursos para financiarlo. En el punto también de la inserción de los investigadores jóvenes también, en CONICI, te repito, escucha una idea que yo creo que es muy mala, pero ha estado dando vuelta, de replicar en Chile una carrera del investigador por fuera de las universidades, como haya en Argentina, o bueno, icónicamente no había en Francia, o en México, un sistema nacional de investigadores donde los investigadores son contratados por alguna agencia nacional, la nueva agencia nacional de investigación, por ejemplo, no por las universidades. Esa agencia les paga un sueldo y, bueno, les da lo básico de vida y después ellos concursan al sistema de proyectos como lo harían los profesores de la universidad. Yo creo que es una mala idea porque el pobreza es la universidad. Y es bien importante, creo yo, que esa capacidad de investigación permanezca en la sociedad, la institución universitaria y no separada de ella como sería un sistema nacional de investigadores con estas características. Entonces, eso en cuanto a lo que yo pienso respecto de la iniciación y la formación de nuevas capacidades de investigación dado a la inversión gigante que se ha hecho en Beca, Chile, y el doctorado chileno para el desarrollo de personal de investigación. Lo segundo desafío importante es cómo nosotros insertamos ese personal en las instituciones. Y el segundo, ya para ir terminando, es un poco, digamos, de ciencia ficción, digamos, pero si hubiera plata para aumentar el presupuesto de investigación en el 9% al año, sabemos que eso no estaba ocurriendo hace mucho tiempo, pero si hubiera, milagrosamente, el precio del pobre subiera a 4 dólares o no sé qué, una rara de la forma tributaria o lo que fuera, ¿cómo invertir esa plata? Yo creo que no bastaría con duplicar el presupuesto de fonte, o en vez de financiar 4 institutos milenios, cada 3 años financiaramos 8. Yo creo que aquí es donde tiene que haber una forma un poco distinta de pensar el financiamiento, más allá de aumentar el caudal de recursos que está disponible para los proyectos, que sería una buena cosa. Yo creo que más bien habría que abrirse a considerar dos, quizás más, me se acuerdan dos otros instrumentos. Uno, son los que en otros países del mundo se han denominado las iniciativas de excelencia, que son políticamente muy complicadas, porque hay muchos más perdedores que ganadores, pero consiste en identificar algunas universidades que van a ser aquellas que prioritariamente van a recibir recursos para investigación. Esto de los países desarrollados ha estado muy vinculado con el complejo de inferioridad que se le produce a algunos países que creen tener un buen sistema de educación superior porque no están en los rankings. Alemania es un buen ejemplo de eso, Rusia, Japón, China, que dirige el financiamiento, no como lo hacemos nosotros en Chile, sobre la base de la calidad de los proyectos independientemente de que los presente, sino que, prioritariamente, algunas universidades que, por algún procedimiento de selección, son calificadas como aquellas que el rendimiento de esos recursos va a ser mayor y que van a, por lo tanto, generar, a partir de esos recursos, capacidades de investigación de un orden superior. Esos son los iniciativas de excelencia. Aquí no lo hemos discutido mucho, básicamente siento porque no hay plato para financiarla, pero, por lo menos, teóricamente no podía conceptualizarlo y considerarlo como una alternativa. Y lo otro que es un tema que alguna vez se discutió mucho, pero ha salido de la discusión pública, es la cuestión del overhead. El overhead es un instrumento maravilloso. Lo que ha pasado en Chile es más bien un deterioro del overhead en todo sentido. Muchos proyectos que no tiene el overhead, de los grandes, y en los proyectos chicos el overhead hay que rendirlo como cualquier otro gasto, y sale entonces esta idea de que el overhead es una especie de, entre comillas, utilidad de investigación más o menos de libre disposición para las universidades. En los países desarrollar el overhead es mucho más alto que lo que es en Chile. Pero tiene la gracia de que es una especie de reconocimiento a la universidad de los costos indirectos de la investigación, por ejemplo, lo que no se está financiando con los proyectos, que es la inserción de los investigadores. Quizá el overhead podría ser una forma no solamente de aumentar la cantidad de proyectos, sino de poder tener un presupuesto por el total investigador y hacerse la planta de acá en Chile. Pero además está directamente relacionado con la potencia de investigación que tiene el overhead. Es decir, que más proyectos se ganan entonces más overhead tendrían. Esto en los tiempos de control sobredimensionado del gasto público por parte de los organismos de control sobre las universidades probablemente no tendría mucho futuro, pero al igual que en el caso de las iniciativas de la Concelencia, yo creo que son dos instrumentos políticas sobre los cuales vale la pena conversar. Muchas gracias. Muchas gracias Andrés por tu presentación. Yo le doy la palabra a Alejandra. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Nos vamos a ir a lo más general ahora, como decía Andrés, y que le va a dar un tema bien específico. Yo me gustaría, quizás, hacer un análisis más global de todo lo que es el financiamiento. Es difícil analizar el financiamiento de educación superior en 10 minutos, ¿verdad? Entonces, yo quisiera centrarte en dónde ir a fuerza. Una de ellas tiene que ver con los efectos o los cuidados que tenemos que tener, digamos, al momento de diseñar políticas de financiamiento de educación superior. Atendido que estas políticas tienen una particularidad y que es algo bastante evidente lo que voy a decir, pero que en la práctica no siempre es tan claro como que se toma en cuenta. Y que tiene que ver con el efecto de las políticas de financiamiento respecto a los demás factores o de los demás componentes del sistema de educación superior. Es decir, el financiamiento no afecta solamente el objetivo concreto que se pretende lograr, sino que tiene efectos de múltiples dimensiones, ¿verdad? Y que normalmente no son tomados en cuenta al momento de diseñar la política. Y me parece que eso tenemos múltiples ejemplos que vamos a ver algunos que me gustaría mencionar, pero que en el fondo, en definitiva, tiene que ver con el diseño política pública y cómo entonces no nos preocupamos a veces de los impactos colaterales que va a tener una política de financiamiento. Y lo segundo que está relacionado a esto es específicamente la necesidad que tenemos de una mirada más global en términos de financiamiento y salirnos un poco de lo que ha sido, digamos, una historia en términos del desarrollo de nuestro sistema enfocado específicamente, como decía el rector en su presentación, en el financiamiento de la demanda o específicamente en la cobertura, ¿verdad? Como objetivo de política pública el foco principal que hemos tenido en cobertura. Respecto a lo primero, este tema de los efectos específicos, yo creo que los aspectos de financiamiento justamente tienen la dificultad, especialmente en un sistema desregulado como el nuestro, de producir efectos adicionales. Tenemos un caso específico y concretísimo en el que podemos conversar, no es el caso del CARE. El crédito con la ley del Estado, ¿verdad? Que en su momento fue diseñado como una política muy necesaria desde el punto de vista de la aplicación de cobertura del sistema. El instrumento de financiamiento que si uno lo analiza desde la perspectiva específica de su objetivo que es el crecimiento de la cobertura y además constituirse como un mecanismo de apoyo a los jóvenes que necesitaban acceder a la educación superior uno lo podría calificar como un sistema bastante exitoso, como un elemento, un instrumento, ¿verdad? de financiamiento exitoso que ha logrado sus objetivos, ha permitido una ampliación de cobertura bastante más allá incluso de lo pensado en su diseño que sin embargo ha tenido consecuencias para el desarrollo del sistema bastante más compleja, ¿verdad? Tenemos un sistema que a partir de la incorporación de este instrumento creció en cobertura pero creció en una forma desregulada. Este sistema se basaba en la necesidad de un sistema de aseguramiento de calidad potente que pudiese sostener, ¿verdad? en la asignación de estos beneficios estudiantiles sin embargo sabemos que la historia no se ha desarrollado desafortunadamente en esa forma el sistema de aseguramiento de calidad que sostenía el crédito penal del Estado no funcionó de manera adecuada en una primera etapa. Es más, justamente el crédito presionó para que este sistema no funcionara adecuadamente y ese vínculo justamente entre financiamiento y aseguramiento de calidad no operó virtuosamente por el contrario, operó en forma deficitaria desde el punto de vista del sistema en su conjunto. Entonces tenemos un sistema de financiamiento presionando respecto al aseguramiento de calidad y por tanto un mecanismo que buscaba una expresión de cobertura sobre la base de instituciones de calidad que permitiera que los jóvenes tuviesen una buena formación y que por tanto posteriormente pudiesen estar en condiciones de retribuir el financiamiento obtenido se extendiera a instituciones de más dudosa calidad con dificultades en sus niveles de formación y que por tanto generaron un contingente de estudiantes que están en dificultad de poder retribuir o devolver los créditos y por tanto se generaba una presión social importante respecto de ese modelo de financiamiento. Entonces hay un problema de diseño en este instrumento que buscaba determinados objetivos pero que sin embargo impactó de manera muy sistemática el conjunto de todos los elementos asociados al sistema de educación superior. Por tanto creo que ahí hay un ejemplo específico y claro respecto a cómo tenemos que tener mucho cuidado al momento de diseñar las políticas. Creo que nos está basando el posibilidad en la actual discusión y eso es importante tomarlo en consideración y creo que por eso es clave tener en recente histórico presente creo que nos está basando parecido con el sistema nuevo de crédito que si bien está tratando de superar algunas de las dificultades que tiene la anterior también tiene dificultad en términos de su análisis de contexto y de conjunto. No es posible que el nuevo sistema de crédito no converse con la gratuidad que ha sido definida democráticamente como el principal instrumento de financiamiento de la demanda de educación superior o de los jóvenes en la educación superior y por tanto el nuevo sistema de crédito debe necesariamente construirse considerando los impactos que va a tener respecto de este conjunto. Los instrumentos no pueden ser analizados de manera aislada y eso creo que es la definición más importante que quiero transmitir. Tiene que haber un análisis conjunto de estos instrumentos porque los impactos sistémicos son muy considerables, son muy importantes. Respecto de la necesidad de militar de la forma más integral nuestro sistema de financiamiento creo que es indudable que las políticas públicas desde el regreso a la democracia probablemente se han concentrado básicamente en mejorar la equidad del sistema. Hay que recordar que en el año 90 solamente un 3%, un 3,7% de los jóvenes en el primer quintil de ingreso ingresaba a educación superior y por tanto había una necesidad efectiva y real de generar instrumentos de financiamiento que apuntaran a la equidad y al mejoramiento de la cobertura en la educación superior. Sin embargo ese ha sido nuestro objetivo principal y casi único en los últimos 30 años y esa es una de las dificultades que tiene nuestro actual modelo de financiamiento. Se incorporó, digamos, instrumentos durante los años 90 y 2000 especialmente se incorporaron instrumentos que han pretendido subsanar las deficiencias pero siempre en la misma estructura y conversaba el rector al principio de la dificultad que tiene cambiar la estructura del modelo de financiamiento. Hemos pasado por etapas en las cuales ha habido incrementos importantes de recursos directos a las instituciones es decir, financiamiento de la oferta se han hecho esfuerzos importantes por aumentar el financiamiento de la oferta sin embargo la hegemonía que tiene el financiamiento de la demanda es tan grande que esos esfuerzos casi son invisibles en el fondo no son sustantivos desde el punto de vista del volumen de recursos entre el año 2014 y 2017 si no me equivoco los fondos basales de las instituciones de José Correctores crecieron de manera importante no de la FD pero sí el resto de los infondos más de 300% en algunos casos sin embargo eso se observa prácticamente indistinguible digamos porque el volumen de recursos que a su vez se entrega vía financiamiento al estudiante es tan grande que no se destaca. En este momento tenemos que entre gratuidad y ayuda estudiantil en alrededor del 70% los recursos públicos están destinados a financiamiento de estudiantes y por tanto creo que la política pública tal como decía Andrés anteriormente no ha reconocido suficientemente que las universidades especialmente que el sistema de educación superior en general tiene una complejidad mucho mayor que el financiamiento exclusivo a la docencia. No es fácil esta transformación esta transformación hacia realizar un nuevo modelo estructural de financiamiento es de más alta complejidad y habría que partir no necesariamente por inyectar más recursos que es la parte más compleja de la ecuación sino también por revisar los actuales instrumentos. La necesidad de mirar de manera más sistémica el financiamiento pasa por evaluar los instrumentos que tenemos. Un avance existió en el gobierno anterior por la eliminación del AFI por ejemplo que era un instrumento que teníamos heredado de la dictadura y que claramente no respondía a las necesidades de política pública que se estaba desarrollando sin embargo eso ha sido insuficiente hay que hacer una mirada más profunda respecto a los instrumentos y cómo responden adecuadamente a la política pública. Un ejemplo claro en esto es el tema del AFD el aporte fiscal directo que es el principal instrumento de apoyo a las instituciones del Consejo de Rectores el AFD en teoría financia o tiene un incentivo al mejoramiento de calidad de las instituciones a través de sus componentes variables sin embargo ese componente variable tiene problemas de diseño y problemas que han afectado gravemente algunas instituciones. Tenemos ejemplos claros de instituciones que tienen el mismo nivel de productividad con la misma cantidad de jornadas completas perdón, de académicos, con doctorados la misma cantidad de publicaciones la misma cantidad de proyectos publicados y sin embargo una universidad decide cuatro veces menos AFD que otras entonces hay claramente deficiencias en el diseño que no permiten que sea un instrumento que esté cumpliendo adecuadamente sus funciones, sus fines. Por esto creo que la necesidad de efectuar una revisión específica del sistema de financiamiento en materia de un análisis más global es relevante y eso por supuesto incluye lo que nos ha dicho Andrés respecto al financiamiento de la ciencia y la tecnología también es una deficiencia histórica en considerar por separado estos dos ámbitos ¿verdad? y tener por una parte el financiamiento a las instituciones y por otra parte el financiamiento de ciencia y tecnología y no mirar el conjunto y la globalidad. Creo que ahí también tenemos un problema. Por último quiero hacer en un minuto una referencia específica a las universidades estatales creo que es importante reconocer que tenemos una ley nueva ¿verdad? que hace un año promulgada que recoge la particularidad y la especificidad de la labor de la misión de las universidades estatales una ley que le impone por otra parte además de reconocer le impone a este tipo de universidades una cantidad importante de tareas nuevas misiones específicas y tareas y trabajos relevantes que no son obligatorias para el resto de las instituciones yo sé que acá hay una discusión respecto a que esto no es necesariamente exclusivo de las universidades estatales y efectivo la misión de la universidad estatal puede ser compartida por otras instituciones pero la gran diferencia es que para la universidad estatal hay una obligación una obligatoriedad de cumplir una serie de funciones y misiones que otras instituciones no necesariamente deben hacerlo es más bien una opción sin embargo en materia de financiamiento nuevamente estamos replicando digamos lo que ha sido el modelo histórico es decir tenemos mayores obligaciones para este conjunto de universidades y en materia de financiamiento la ley logró y esto finalmente como ustedes saben las discusiones legislativas tienen varios actores ¿verdad? y lo que resulta de una legislación tiene que ver incluso con la dinámica de esa discusión la ley se logró un financiamiento que está basado en la gratuidad básicamente y en un aporte de una X cantidad de millones que es un aporte transitorio para que las instituciones puedan mejorar su funcionamiento que le llaman fondo de fortalecimiento por tanto recaemos nuevamente en la lógica de un aporte transitorio para el mejoramiento de calidad y un aporte más bien asociado a los estudiantes para el financiamiento permanente creo que ahí es donde tenemos que mirar como decía el resto de Vivaldi una lógica distinta para poder financiar funciones que son distintas y funciones que son de mayor complejidad que las que tiene el resto del sistema y que por ende debiese comenzarse quizás una discusión del punto de vista financiero en el caso de la universidad estatal tengo la impresión de que ya hemos llegado a un punto en que las decisiones respecto de a dónde van los recursos públicos no pueden seguir dependiendo exclusivamente de qué decisión toma el estudiante respecto a la institución donde se matricula creo que es legítimo que los recursos públicos estén direccionados o estén intencionados de una forma distinta básicamente desde la necesidad de la colegia pública pública muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias por la invitación pido disculpas por el atraso cuando subí como rector hace un poquito más de un año yo siempre pensé que iba a tener el control de la agenda porque me había hablado durante el tiempo así que pido disculpas es curioso lo que nos pasa si uno piensa y mira el año 2014 o comparado con el año 2019 el presupuesto en educación superior aumentó en un 85% real nunca había habido tanta insatisfacción yo me imagino que los países europeos que de alguna manera están tratando de aumentar los recursos como sea para la educación superior si miran ese aumento de presupuesto estaría maravillado algo pasa que nosotros no lo estamos y eso sugiere que hemos hecho un mal diseño en nuestra reforma de educación superior ¿no cierto? cuando hay tormento de recursos de esa situación generalizada indudablemente que hay algún problema ahora la curiosidad de esto es que cuando uno mira el gasto de educación superior como el porcentaje del PIB ¿no cierto? nosotros somos el segundo país de la OECD después de Estados Unidos que más invierte en educación superior Estados Unidos invierte en 2,6 nosotros con 2,5 y eso hace pensar que el nivel de inversión es relativamente alto pero al mismo tiempo cuando uno compara ¿no cierto? el esfuerzo que se hace en educación superior respecto al ingreso per cápita nos empezamos a encontrar con una sorpresa el gasto o la inversión por estudiante total en Chile respecto al ingreso per cápita un 29,9% según los últimos datos de la OECD para el promedio de la OECD 38,8% o sea, hay 9 puntos de diferencia respecto a nuestro ingreso per cápita o sea, el esfuerzo relativo que hacemos respecto a nuestro ingreso per cápita parece ser relativamente bajo pero al mismo tiempo como porcentaje del PIB somos bastante invertimos mucho eso por supuesto tiene que ver con problemas demográficos tiene que ver con otras situaciones que no son realmente o que se pueden asociar tan fácilmente al sistema de educación superior y por lo tanto cuando uno mira esta realidad uno tiene que pensar por así decirlo desde cero como construye un buen sistema de financiamiento de la educación superior a eso nos convocaron y ciertamente Chile tiene un sistema sería incorrecto decir que no lo tiene tiene todas las características de lo que actualmente existen los sistemas de educación superior no cierto tiene aportes basales tiene aportes semi basales tiene una serie de líneas de investigación o de apoyo a la investigación o apoyo al desarrollo institucional o apoyo a centros etc. etc. que buscan privilegiar determinadas determinadas bienes públicos por así decirlo en términos muy generales tiene también financiamiento de los estudiantes y por lo tanto es un sistema relativamente complejo de financiamiento yo no voy a hablar de los institutos profesionales que no vamos a concentrar solamente en las universidades pero es indudablemente un sistema que no incentiva por así decirlo como se decía la productividad en investigación no permite a las instituciones dar saltos discretos de su desarrollo y por lo tanto uno debe colegir que el conjunto de políticas que de alguna forma se están implementando más allá de que existan todas estas líneas que existe un sistema son muy insuficientes para lograr los objetivos de tener un sistema de educación superior de gran nivel también hay que reconocer que el sistema de financiamiento de la educación superior ha sido fuertemente privado de ahí que parecía razonable el sujeto a llegar más financiamiento público a la educación superior sustituir en parte ese financiamiento privado pero en la práctica lo que ha ocurrido es que la sustitución ha sido una tasa de uno por uno es decir ¿no es cierto? básicamente lo que hemos hecho es sustituir gasto privado por gasto público y por lo tanto el efecto neto en el financiamiento de la educación superior no ha cambiado eso creo que fue un mal cálculo y fue un mal diseño indudablemente que la presión que estaba detrás era los altos garanceles que en cualquier informe internacional aparecen muy visibles pero eso tiene que ver con la combinación de financiamiento precisamente lo que caracteriza Chile no es cierto el gasto financiamiento privado pero como digo el gasto total por estudiante respecto a nuestro ingreso por cápita es relativamente bajo entonces el sistema de educación superior chilena no es caro y es relativamente barato entre comillas y por lo tanto eso exigía una reflexión más profunda creo yo de cómo resolver la presión que tiene el sistema por tener universidades de mejor calidad universidades que vayan avanzando más rápido tal vez que otras y al mismo tiempo tener por así decirlo un apoyo a instituciones que indudablemente no van a alcanzar esos niveles porque como sugirió Andrés las políticas hoy día en educación superior en el mundo no apuntan a que todas las universidades sean iguales todas estas iniciativas por excelencia todas las iniciativas francesas las iniciativas en el Asia en Australia apuntan de alguna forma apuntalar a determinadas universidades más que a otras no es que quieran que todas las universidades sean o sea perdón que hay en universidades de mala calidad lo hace que la ciencia el desarrollo de las artes es relativamente caro por lo tanto uno tiene que privilegiar los recursos nada de eso se ha pensado adecuadamente creo yo en Chile entonces la pregunta de fondo es si hay posibilidades reales de repensar lo que estamos desarrollando en Chile ya se ha sugerido que hay poco espacio para aumentar los recursos y efectivamente yo creo por los distintos planteamientos que se están haciendo en materia política no es cierto yo no veo los espacios suficientes para aumentar los recursos pero además pasa una cosa cuando escribimos en una columna hace poco con Roberto Cox que la gratuidad es como no viene acá de toda la discusión y no se pueden plantear discusiones y tenemos todos los rectores están o están si se cumplía persiguiendo unos poquitos más recursos públicos digamos para poder financiar determinados déficits que se produjeron entonces hay un activismo bastante grande los rectores para poder allegar esos recursos porque dicen que tal aspecto de la política de la gratuidad daña mi presupuesto digamos se olvidan por supuesto que hay otro aspecto de la política de la gratuidad indudablemente que beneficia su presupuesto tenemos entonces una política además curiosamente que generó cambio de los balances de las universidades sin que hubiese pasado nada extraordinario solamente un diseño mal concebido donde algunas universidades hubieron incrementado sus presupuestos otras universidades de alguna forma lo hubieron disminuir esa política pública por cambiar la forma de financiar produzca estos cambios la verdad que no tiene ningún sentido entonces algo hicimos mal digamos algo se 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 sigue estando en primer plano y argumentos como que hacemos con la ciencia que son atrapados por este hoyo negro que de alguna forma nos permite proyectarnos con el sistema de educación superior en forma mucho más razonable que podría hacerse no cierto primero yo creo que uno debería pensar que hay de todas las universidades que hay en Chile hay 15 ahora 16 recientemente que están acreditadas en las 5 áreas de investigación perdón de las 5 áreas de acreditación y esto incluye investigación y uno se podría preguntar si el sistema de educación superior debería seguir tratando igual estas instituciones o debería tratarla un poco distinta al resto en la práctica no hay una definición y claro al interior de esas 15 de 16 instituciones hay algunas que son verdaderos transatlánticos digamos como una de ellas es la casa que nos aloja y otro pequeño hombre en un yate como el de la Greta digamos tratando de hacerlo muy bien navegando un yate bien construido pero probablemente no pretendemos ser un transatlántico por lo menos en el corto plazo entonces en este grupo hay distintas instituciones y uno podría pensar que esta es una idea que he desarrollado hace tiempo la idea que en vez de tener un sistema tan poco estructurado como el que tenemos hoy día podríamos tener una clasificación de institución en función de cuál es su carácter cuál es su investigación y pensar en financiamientos que de alguna forma reconozcan esa realidad y potencia en lo cierto algunas instituciones sin que eso signifique despotenciar otras sino que potencia más algunas instituciones que cumplen ciertos estándares en función de lo que están realizando por supuesto esto tiene que ser sometido a algún ejercicio como el que realiza Inglaterra que me parece que ha desarrollado instrumentos de política de educación superior muy alentadores y muy bien pensados y que tienen ahí un espacio para que estas instituciones se sometan cada cierto tiempo a una evaluación y permitan demostrar que efectivamente están usando bien los recursos eso significa cinco minutos cinco segundos entonces ese sistema creo que habría que ir construyéndolo no cierto eso significaría que uno reconocería estas universidades que son un chazo atlántico reconocería algo menos a las demás y por supuesto podría ir generando entonces incentivos para que las universidades puedan subir en esta categoría de clasificación y el financiamiento reconocería esto y todas las líneas de financiamiento que hoy día tendrían se ajustarían un poquito a este modelo por supuesto haciendo las aldeas que hay que potenciar ciertas universidades regionales pero todo eso es parte de la política más específica pero la política general debiera caminar en la dirección que yo sugiero ahora yo sé que en el corto plazo esto no es posible pero uno podría pensar en instrumentos que vayan en esa línea por ejemplo en estas 16 universidades no cierto uno podría por ejemplo pensar en licitar o concursar fondos para apoyar determinados grupos de investigación estoy pensando en una un mes de sub de tercera generación por ejemplo no cierto que permitiera dado que Fondecir que ha desarrollado distintas estrategias de consolidación de la investigación pensar en que uno en el corto plazo podría financiar digamos 50 grupos de investigación en las universidades en estas 15 no cierto con presupuesto del orden de 2 millones de dólares anuales para potenciar esos grupos de investigación e ir desarrollando por lo tanto más ciencia con tratación de más investigadores sin olvidar que la estrategia de largo plazo debería estar en la línea de lo que yo planteé por supuesto esto tiene riesgo habría que diseñarlo bien esto debería ser por un periodo de 5 años renovables con exigencias muy claras no cierto y con una relación realmente satisfactoria esto podría ser acompañado estoy pensando de nuevo no en la política de largo plazo no cierto con más recursos para Fondecir hay que recordar que en 2013 se financiaron 630 proyectos en concursos regulares en los últimos años el número más alto fue de 574 es como raro digamos que un país no avance digamos en esta dimensión no cierto red más bien rechoceda si es que al mismo tiempo quiere incorporar más investigación le está pidiendo todas las universidades claro que en un plazo largo de todas hagan investigación como se logra si al mismo tiempo los instrumentos que incentiva la investigación de alguna forma están en retroceso o sea hay cosas que uno debería pensar en el mediano y largo plazo cosas que podría apoyar este camino en plazos más intermedios y al mismo tiempo yo creo que uno debería revisar la política de gravedad creo que como digo uno podría pensar en personalmente creo que la gratuidad es un error en muchos países que ha salido la gratuidad pero reconozco que este es un tema conflictivo pero uno podría volver un equilibrio donde se acepte que el 60% de los estudiantes denunciados con un equilibrio político tengan gratuidad y el resto se financia a través de un sistema de crédito mucho mejor que el actual mucho mejor diseñado que además apunte porque este es otro problema que nos va a pasar pronto el modelo de financiamiento de la gratuidad es un modelo de costos por lo tanto teóricamente no tiene sentido aumentar los costos pero no necesariamente significa que esas carreras son pertinentes y el gran desafío de la formación del PRI es que hoy día hay 11.200 aranceles de referencia en Chile no, 12.020 creo que son los últimos años esos 12.020 son para cada uno de los programas distintos habrá tanta pertinencia en todas esas disciplinas en los aranceles nuevos digamos van a ser sometidos a una comisión de expertos no es cierto va a haber una metodología van a haber grupos de carreras supuestamente van a haber por lo tanto menos aranceles que los que existen hoy día pero de nuevo el modelo es de costos y podemos tener carreras muy caras y que no le aporten ningún valor al estudiante ya tenemos alguna evidencia de que hay carreras en Chile que no le aportan mayor valor a los estudiantes y tener en cambio carreras no apoyadas porque resulta que los costos son muy bajos con pocos recursos a pesar de que agregan mucho valor entonces creo que tenemos que hacer un tremendo trabajo para repensar reconocer de que hubo un primer paso pero que toda nuestra política de educación superior tiene que ser repensada creo que se están generando los espacios o por lo menos algunos optimistas o pesimistas mal informados creen que se están generando los espacios y eso posibilitaría dar un salto que yo creo que con las condiciones actuales se torna bastante poco probable muchas gracias 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 y le voy a dar la palabra bueno buenos días a todas y a todos gracias por estar acá gracias por la invitación yo me voy a referir a algunos elementos relativos de educación superior en mi clave comparada voy a mirar algunos aspectos de Chile pero también algunas políticas especialmente las políticas de realidad en otros países del mundo porque si bien hay una tendencia mundial a aumentar o por tener aranceles en educación superior también hay países como Nueva Zelanda o estados como el estado de Nueva York en Estados Unidos que están volviendo a la idea de la gratuidad entonces voy a partir con algunas tendencias globales que condicionan los sistemas de educación superior y que afectan por supuesto a Chile y por eso es importante tener en cuenta este panorama porque no podemos hacer un análisis del sistema de educación superior sin saber qué está pasando en el mundo tenemos procesos de masificación eso ya todo el mundo lo sabe privatización aumento no solamente en el número de instituciones privadas especialmente en algunos países latinoamericanos como por supuesto Chile sino que también el pago de el pago de los aranceles tenemos una tensión entre masificación y calidad educativa cuando más acceden cuando más acceden al sistema de educación superior todas las instituciones de educación superior ofrecen una educación de calidad tenemos una estratificación de los sistemas de educación superior no solamente en términos de acceso sino que también en términos de tipología de instituciones de educación superior en Chile esa estratificación es muy marcada existe una disminución de los fondos públicos en el momento de los procesos de revisión de cuentas es una tendencia mundial no solamente es algo que ha sucedido en Chile pero también es porque hay una mayor cobertura de la educación superior entonces los fondos públicos no se hacen suficientes para poder cumplir toda esa demanda hay procesos de internacionalización que están sobre las universidades y hay mucha inversión en lo que respecta a figuras de los rankings a través de la comunidad académica movilidades internacionales por lo tanto la internacionalización es muy cara pero a la vez atrae también muchísimo prestigio y es una manera de atraer ingresos y eso genera también una competencia entre las instituciones de educación superior por prestigio y en el caso de otras por atraer a más estudiantes o bien atraer fondos de publicación hay universidades yo siempre digo esto no a todas las universidades les interesa aumentar la cobertura lo que les interesa es tener más prestigio para así posicionarse mejor en los rankings hay una diversificación del estudiantado tenemos que en la actualidad minorías que no accedían a la educación superior están accediendo minorías raciales estamos hablando también de minorías rurales y en este contexto yo voy me voy a hacer algunas preguntas sobre gratuidad y les voy a compartir algunos hallazgos de un fóndese que estamos realizando sobre la gratuidad pero antes de eso muy rápidamente les quiero mostrar algunos indicadores sobre el aumento de matrícula en instituciones de educación superior en América Latina ustedes pueden ver que ha habido un aumento si comparamos del año 2000 del año 2013 en todos los países latinoamericanos efectivamente Chile ahora se encuentra en una meseta y no podríamos hablar de acceso universal pero es altísimo este aumento en la cobertura guarda relación también con en el caso de Chile con la provisión privada de educación superior ya no es un modelo superior en toda Latinoamérica sino que es particularmente preponderante en Chile en donde existe un modelo hegemónico de provisión de educación privada 4 de cada 5 estudiantes van a instituciones de educación superior privada tenemos también que todos los deciles de ingreso han aumentado el acceso a la educación superior en el caso en Chile y en general en toda Latinoamérica sin embargo todavía hay una brecha por origen socioeconómico no me voy a detener en eso porque son elementos que dan marco a mi presentación y finalmente lo que quiero presentar acá es en términos de datos son los gastos totales en instituciones de educación superior que efectivamente Chile se encuentra en un segundo lugar después de Estados Unidos y ustedes pueden ver en no sé si lo logran ver pero en tres colores distintos el gasto público que aparece en un celeste claro el gasto público que se transfiere especialmente a la familia y a los estudiantes que aparece en blanco y el gasto privado en educación superior y si sumamos esos tres tipos de gasto efectivamente Chile es uno de los países que más invierte en educación superior según el producto interrumpido con respecto a aranceles nos encontramos que un tercio de los países de la OECD no cobran aranceles en sus instituciones públicas esta es una discusión relevante porque me voy a referir a instituciones públicas entre ellos Dinamarca, Finlandia, Noruega Polonia, Estonia Eslovenia, Suecia Turquía, República Eslovaca un tercio cobran tasas moderadas menos de 2.400 dólares al año y un tercio cobran tasas altas entre 3.000 y 10.000 el caso más alto es el caso de Inglaterra que incorporó que triplicó sus tuition fees en el año 2010 pasando de 3.000 libras en terlina a 9.000 y Chile se encuentra en este caso en el caso de los países con tasas con aranceles más altos en la mitad de estos países los estudiantes extranjeros pagan más eso es una discusión que no puedo abrir acá por temas de tiempo pero sería una discusión interesante de conversar acerca de qué pasa con estudiantes extranjeros los masters y doctorados cuestan casi lo mismo o menos que el pregrado en la mayoría de los países de la OECD o incluso son gratis en países que no cobran aranceles para pregrado con excepción de eslovenia en los países en los países que son más caros son más predoctorados Chile, Estados Unidos y Corea tal vez el precio está limitando el acceso Andrés mencionaba que tenemos una falta de doctores en el sistema punto interesante a discutir la tipología de instituciones nos encontramos en una en clave comparada que las instituciones privadas de educación superior cobran más aranceles porque dependen menos de fondos públicos y tienen menos restricciones y pueden cobrar aranceles mucho más altos en tu caso Australia, Japón y Corea me voy a ir al gran debate de la gratidad que como dijo Karen es el hoyo negro de la discusión del financiamiento y por supuesto que no puede estar ausente preguntas que son interesantes es si acaso es una medida regresiva por ejemplo ¿y quién ofrece educación superior? ¿ya? pocos países ofrecen educación superior en todos sus niveles es gratis tenemos los países escandinavos aunque por ejemplo Finlandia en el último tiempo en los últimos años también está cobrando aranceles a estudiantes que sean extranjeros fuera de la Unión Europea tenemos el caso Argentina tenemos el caso Alemania y tenemos el caso de Cuba otros países han intentado seguir otros caminos por ejemplo Irlanda no cobra arancel pero cobra una hoja tenemos Rusia que tiene una especie de doble track en el que en las instituciones públicas aquellos que destacan por sus méritos reciben gratuidad sin embargo ahí yo subrayé el concepto mérito porque eh investigaciones sociológicas y discusiones actuales señalan que el mérito está asociado a origen socioeconómico por lo tanto no es una característica personal sino que más bien está asociada a este origen socioeconómico tenemos tenemos el caso de Brasil con regulación de vacantes en un sistema público para controlar los gastos menos instituciones públicas con plazas limitadas y tenemos el caso de Chile que lo conocemos todos y en el que no me voy a detener pero que por supuesto podemos detener estos son los dos ejemplos que les quería comentarles para traer a la vuelta la idea de la gratuidad y como si se está en algunos países eh desarrollado discutiendo acerca de la gratuidad un es el caso de Nueva Celaria que en el año 2018 eh comenzó a implementar eh eh gratuidad en el sistema para estudiantes nacionales y el caso de Nueva York eh en el que hay que cumplir con una serie de requisitos todo es ser residente Nueva York estudiar tomar una cierta cantidad de créditos o quedarse en la ciudad de Nueva York para trabajar como requisitos para recibir eh educación de adentro ahora bien cuando hablamos de gratuidad tenemos que considerar varias cosas los salarios de los profesores y la investigación la investigación es cara eso eso lo sabemos y por lo tanto las contrataciones la infraestructura que se necesita es es muy cara hay disciplinas que son más caras que otras disciplinas que requieren más infraestructura laboratorio arte etc tipología de institución si es de investigación o si es de docencia los procesos de internacionalización sin embargo eh y a pesar de estas cuestiones que si hay que considerar y que son elementos objetivos hay cuestiones políticas ideológicas históricas y no solo financieras que hay que considerar a la hora de hablar de gratuidad no solo un tema financiero hay un tema político e ideológico y yo creo que eso a veces se soslaja entonces las preguntas son quien debe pagar por educación superior los estudiantes porque recibe un retorno privado la sociedad eh el mercado porque recibe eh graduados que son competentes para el mercado laboral que pasa con la producción de bienes públicos quien paga por eso debe pagar el individuo debe pagar el estado nación y a partir de esas preguntas por supuesto que se pueden generar diferentes sistemas y aproximaciones para financiar la educación superior eh me queda muy poco tiempo pero les quiero compartir lo que dice eh lo que dice la literatura internacional acerca de a favor y en contra de la gratuidad y que aparecen en los discursos de nuestra investigación de Fondesit y y que por supuesto obedecen también a cuestiones ideológicas tal como mencionaba anteriormente los que están a favor de la gratuidad señalan que la educación y la educación superior es un derecho social también señalan que la educación superior es muy cara para los estudiantes los cuales deben endeudarse y los costos de mantención cuando se está estudiando ya de por sí son muy altos además la educación superior produce retornos y producción de bienes públicos para toda la sociedad y por lo tanto por tal razón debiera existir la gratuidad debido además a que la gratuidad en en los países desarrollados países de la OECD tienen una cobertura muy alta se plantea que la gratuidad es posible a través de impuestos generales por supuesto que ahí podemos entrar a una discusión de cuánto pagan los países latinoamericanos Chile y cuánto pagan los países escandinavos en términos de impuestos eso es una discusión también a favor se señala que aumentar el acceso a educación superior de los más pobres es importante por lo tanto la gratuidad ahí jugaría un rol fundamental se señala que los garanceles desalientan a los estudiantes de bajo nivel sociológico minorías y de áreas rurales a acceder a la educación superior entonces es importante tener gratuidad para fomentar la equidad y el beneficio social y también se plantea que cuando los estudiantes se endeudan y toman créditos es mucho más difícil pagar especialmente los estudiantes de clases desaventajadas y debido a la aseguración del mercado laboral es difícil encontrar un trabajo bien remunerado por un poder padre ¿qué dicen los que están en contra? dicen que el dinero público no alcanza que se podría destinar a otras áreas prioritarias de salud o a nivel educativo etc. que los estudiantes deben endeudarse porque después de todo son los que se benefician individualmente también plantean que no siempre los impuestos como solución van a educación superior especialmente en países con bajos impuestos y aquí se hace referencia especialmente en los países latinoamericanos también se plantea que al acceder los estudiantes de clases más aventajadas al sistema de educación superior los estudiantes o las familias más pobres estarán pagando la educación de los más ricos en Rusia y en Brasil ha habido discusiones acerca de el acceso meritocrático como las instituciones públicas promueven la estratificación del sistema y como de alguna manera el mérito se asocia a la clase social también se ha planteado que universidades públicas en Alemania y en Argentina están crónicamente financiadas y eso impacta la calidad educativa y se plantea que al cobrar abenceles se libera dinero que se podría utilizar para apoyar a otros estudiantes y a estudiantes de clases menos aventajadas a través de becas y apoyo financiero finalmente hay algunos que señalan que la gratuidad lo que hace es aumentar los procesos de accountability y rendición de cuentas y que eso de alguna manera también afecta la calidad porque muchos asocian la gratuidad pago por docencia y al haber una diferencia entre el arancel regulado y el fijo digamos entonces lo que sucede es que las universidades disminuyen su cariño bien no tengo mucho tiempo pero les quería compartir algunos resultados del Fondesit que estamos llevando a cabo sobre gratuidad que no habla tanto de números aspectos financieros pero sí de discursos acerca de la gratuidad hicimos análisis del discurso de la gratuidad en el diario del Mercurio y en el Dínamo por supuesto que queríamos encontrar dos tipos de 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 periódicos que fueran muy distintos ideológicamente y además estamos analizando la ley 21.091 y eso es lo que estamos haciendo en proceso les voy a dar el overview porque no me queda tiempo pero sí decirles cosas que no son nada sorprendentes en realidad en el caso del Mercurio la mayoría de los que escriben en el Mercurio pertenecen a sectores bastante claros la mayoría son académicos y autoridades del sector privado de instituciones universitarias privadas y son los que han criticado notablemente a la educación superior gratuidad todos los comentaristas del Mercurio son autores conocidos autoridades académicas y en general se basan en el conocimiento técnico y en los datos duros para respaldar sus argumentos en contra de la gratuidad en el Dinamo nos encontramos con un espacio que da mucho mucho espacio a esos estudiantes y organizaciones de la sociedad civil los comentaristas representan una gama mucho más diversa de posicionamiento y de narrativas acerca de la gratuidad y el lenguaje que se utiliza es bastante informal ya son dos tipos de aproximaciones a las narrativas de la gratuidad que son absolutamente distintas y que son fascinantes de analizar no solo por lo que dicen sino que por por lo que se dice desde donde la posición desde la desde la cual el actor habla para hablar de gratuidad y eso permite hacer un análisis crítico del discurso quién dice qué y qué ideologías hay detrás de eso no solamente respecto financiero y con esto voy a terminar son algunas preguntas que dejo para el debate por supuesto que no vamos a tener tiempo para responderlas pero son para ayudar a la reflexión es la educación superior de la vida un derecho social es una medida regresiva en comparación con otro sistema de educación superior en el mundo estamos viendo que los países siguen debatiendo acerca de la gratuidad y estamos hablando de países desarrollados en países con altos niveles de desigualdad como en Chile cuál es el papel del Estado en la provisión de la educación superior de la vida y el papel del mercado el papel de los estudiantes y sus familias qué sucede con los estudiantes que pierden la carrera por retrobar la signatura que generalmente son los más vulnerables y hacia dónde vamos desde aquí muchas gracias gracias aplausos 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 bien damos un paso a la al último maravista esta mañana y le doy muchas gracias sí muchas gracias eh quería partir eh haciendo un comentario en general sobre el sello eh la verdad que cuando uno se pone a pensar en de verdad en cómo se puede enseñar un sistema coherente que atienda a objetivos múltiples desde la productividad hasta la cobertura pasando por elementos de justicia que está asociado con intereses múltiples de instituciones de distintas naturalezas eh y uno honestamente trata de preguntarse sobre las distintas opciones y se da cuenta que este es un problema muy complejo eh si es que uno lo ha pensado por años y sigue no teniendo tan claro cuál es la respuesta eso le confirma a uno que este es un problema muy complejo ustedes yo creo que ya han visto en esta misma mesa como hay distintas visiones por un lado y como aparece la complejidad de que de lo que significa armar un sistema o un modelo de financiamiento de educación superior eh y eso un poco lo que nos motivó con el Instituto de Educación COES y desde la rectoría para iniciar este diálogo eh nuestra sensación nuestra percepción era que se ha avanzado mucho con la implementación de una serie de políticas a las cuales existen evaluaciones potencialmente bien distintas eh algunas son bien positivas otras un poco menos pero que se ha avanzado muy poco y se ha dialogado muy poco sobre una materia extremadamente compleja entonces eh parte de lo que nosotros aspiramos es que este sea un espacio en donde abordamos esa complejidad eh yo quiero hacer básicamente cuatro puntos no sé si tenga tiempo probablemente me salte mucho esta es una presentación que es mucho más larga de lo que realmente se puede presentar en 15 minutos por suerte buena parte de lo que esta presentación ya lo dijeron los panelistas anteriores eh puede haber que con ciertos hechos estilizado eh una tablita un par de cosas que permiten eh tratar de responder o tener una referencia sobre algunos de los temas que ya han salido como por ejemplo ¿es cierto que gastamos mucho en educación superior? ¿gastamos mucho en educación superior con respecto a a los otros niveles de educación? eh ¿qué aspecto es particularmente saliente cuando uno mira el gasto en educación superior en Chile? eso es básicamente lo que me interesaría relevar al comienzo después quiero enfatizar un punto que hizo Alcandra de manera muy eh paciente y con el cual estoy muy de acuerdo que es cierto que podemos pensar en otros aspectos de eh eh otras dimensiones de la política pública de educación y de educación superior más allá del financiamiento pero por otra parte el impacto que tienen las políticas de financiamiento son sistémicos afectan absolutamente todos los las dimensiones del del sistema todo el equilibrio general eh después voy a tratar de hacer el argumento de que hoy no tenemos un modelo de educación superior por lo menos no algo que uno pueda entender como un sistema coherente tenemos muchas políticas de financiamiento pero y que más aún nos encontramos explícitamente en una transición con un alto grado de incertidumbre y hacia el final voy a tratar de hacer un mapeo más bien de preguntas o de desafíos con una pequeña propuesta al principio mi objetivo era tratar de tener propuestas en una serie de temas sustantivos creo que este es el momento de mapear mejor cuáles son las preguntas en qué cosas estamos de acuerdo en qué cosas estamos de acuerdo y en qué cosas necesitamos pensar más eh aclaro que en esta presentación estoy más bien como académico que como vicerector por lo tanto puedo decir cosas que no necesariamente valen el interés de eh eh diversas instituciones eh esta es una tablita que yo creo que resume por lo menos las cosas que me interesaba relevar están eh gastos en los distintos niveles de educación con respecto como porcentaje del PIB Chile aparece con un gasto relativamente alto 6,1% con respecto al 5% de la orden total en educación abajo aparece esta tabla aparece ese gasto que se ha señalado tantas veces 2,5% del PIB en educación superior contra 1,5 eh interesante notar por ejemplo que en preescolar estamos gastando 0,8 contra 0,7 eh pero especialmente interesante me parece a mí esta tabla más allá de esta diferencia en educación superior el hecho de que en el I más D o sea es decir el gasto en I más D que se ejecuta en las instituciones de educación superior estamos muy por debajo de la obra ni hablar de los países europeos de la obra eh como decía Cara verdad es importante matizar esta diferencia que existe entre el 2,5 y el 1,5 cuando uno comparara la educación entre distintos países porque existe una demografía y una evolución del sistema hay que tomar en cuenta el sistema chileno es un sistema en donde la masificación de la educación superior por una parte ha sido enorme y por otro lado la demografía es una en donde los niños van decreciendo entonces puede ser más informativo que comparar los porcentajes del PIB que representa cada nivel ver el per cápita y cuando uno mira el per cápita la verdad que ahí aparece el per cápita en percolar en la primaria secundaria en superior sin I más D en superior con I más D y después aparece el gap entre Chile y la obra y uno se da cuenta que si uno mira educación superior total con I más D la verdad que el gap más importante que existe está en secundaria pero el segundo es en educación superior y si uno lo mira sin I más D es al revés entonces el tema del I más D en educación superior es un tema que aparece fuertemente relevado cuando uno mira estos indicadores después uno puede hacer otras comparaciones tratar de entender por ejemplo si se gasta en términos relativos en el nivel de educación superior más o menos que en escolar en Chile relativo a otros países es decir dado el nivel de gasto esta composición de gasto lo que estamos destinando a educación respecto al resto de la educación ¿cómo se compara con el resto de la obra? bueno de nuevo si uno mira superior la última línea con I más D estamos gastando básicamente un 1,68% superior con respecto a escolar que es lo mismo que la OCDE el gasto público en educación con respecto a la totalidad del gasto público es un 17,5% bastante superior a lo de la OCDE pero por otra parte tenemos un gasto público como porcentaje del PIB que es bastante menor que el promedio de la OCDE un 25,6% contra un 43% en los países de la OCDE no voy a hablar mucho de las tendencias evidentemente que ha habido un salto importante en el gasto público por una parte pero también en el gasto público en la educación que ese salto en la educación ha sido muy grande que la importancia del gasto público en la educación en contraste con el privado ha ido aumentando no sé si es uno a uno esa sustitución eso depende mucho de cómo uno cuente las cosas porque cuando yo estoy pasando de gratidad estoy reemplazando créditos privados eso no me aparece como un gasto en las arcas fiscales el crédito no aparece pero sin embargo si es que en la práctica tengo que pagar el 50% del crédito igual porque hay morosidad de 5 años más estoy contando mal en el estricto rigor el gasto público asociado con los créditos entonces ese es un tema importante que aparece por ejemplo ahora de manera muy prominente en la discusión inglesa esta otra forma de verlo aquí aparecen dos líneas de tendencia la de arriba tiene que ver con el gasto per cápita en superior la de abajo con el gasto per cápita en escolar y entonces una regresión contra el PIB y aparece resaltado el caso de Chile Chile aparece esencialmente en las líneas de la regresión o sea Chile está exactamente en la dependencia con respecto a su PIB per cápita en los gastos tanto de superior como de escolar estas son composiciones del gasto que ya se han discutido arriba aparece toda la escolar aparece Chile resaltado los demás son todos los países de la OCDE en rojo está resaltado Chile en azul está resaltado el promedio de la OCDE lo que aparece en general en Chile hay financiamiento privado mucho más grande que en otras partes en los dos niveles pero especialmente así en el caso de la educación superior lo azul oscuro es lo público el resto es lo privado esto tiene que ver con los aranceles que ya se habló estos son los datos más recientes de aranceles en base a los datos de la OCDE también aparece Chile ahí con un promedio de aranceles muy elevado ahora como está pasando Inglaterra esto es reciente antes estábamos primero que Inglaterra subió mucho sus aranceles en el último tiempo seguimos teniendo aranceles relativamente altos el ejemplo que dio Alejandra con respecto al impacto que tienen los sistemas de financiamiento en general es enorme yo lo primero que quiero decir es que hoy nos encontramos en una transición no tenemos realmente creo yo un modelo es una transición en donde no sabemos muy bien a dónde vamos entre otras cosas yo comparto plenamente esta visión de cara de la necesidad de ir hacia un sistema estructurado actualmente eso no lo da el sistema de financiamiento que tenemos más bien yo creo que el sistema de financiamiento que tenemos una serie de instrumentos que se asocia con distintos hitos y es una suerte de collage de cosas que vienen desde la reconfiguración del sistema de la dictadura de financiamiento estudiantil como la introducción del CAE reforma asociada a las últimas leyes de educación superior que son las principales reformas en ese ámbito en los últimos 30 años y otras cosas como el financiamiento verdadero investigación a través de distintas líneas que van desde Conis y Milenio y Corfo pero es una mezcla de cosas y algunas de ellas están por definirse es sistémico porque cuando uno piensa en cosas como el CAE afectó brutalmente la masificación afectó brutalmente la composición socioeconómica del estudiantado es decir la impulsión el impacto de hecho ni siquiera es solamente en el sistema educacional en la sociedad cuando tan grande como esto afecta la naturaleza de las competencias que han tenido las universidades un financiamiento por ejemplo estudiantil fundamentalmente basado en un subsidio de la demanda eso genera una lógica de competencia además este es un bien cuya calidad lo observo y cuya calidad depende de la calidad de la oferta depende de la demanda depende de los estudiantes que tengo y por tanto es que uno se ve un poquito en la economía de ese tipo de cosas y eso también afecta de manera muy sustantiva la calidad de las ofertas que eso ofrece es un sistema tremendamente heterogéneo en objetivos proyectos y calidad en buena medida por el tipo de sistema de financiamiento que no diferencia entre otras cosas o poco entre distintos tipos de universidades el tipo de financiamiento afectó de manera sustantiva el mix público-privado en la introducción del CAE negociado con el crecimiento de la matrícula un crecimiento de la universidad del CRUCH pero también del resto del sistema y fue mucho más lo que creció el sistema privado buena parte de los créditos se fueron a alimentar una expansión de matrícula del sistema privado hay otros problemas también que tienen que ver con el hecho por ejemplo de que por hoy la adopción de ciertos mecanismos de financiamiento es segmentado yo puedo estar o no estar en claridad yo eventualmente voy a poder estar o no estar en el nuevo sistema de crédito hay también un problema asociado con eso es un sistema que además genera el sentido diferenciado a su adopción estos son números que me voy a saltar por el tema del tiempo me voy a saltar todo esto son simplemente dibujos que ilustran que lo que dije antes en palabras es más o menos cierto esto por ejemplo ilustra la masificación del sistema a través del CAEP como se duplica la matrícula en 10 años como también se ilustra la composición los distintos colores representan las estatales las privadas y la parte de los FPIP y los crecimientos son muy distintos dependiendo del tipo de distribución esto me voy a saltar esto muestra en un tema bien importante como ha ido cambiando el endeudamiento estudiantil hoy por hoy esencialmente en una década creció de cerca de poco menos de 300.000 a 720.000 vamos a saltar todo esto también vamos a saltar esto vamos a saltar esto vamos a saltar esto esto interesante esto muestra datos son muchos son datos internos esto muestra la proporción de estudiantes en la última década esencialmente dentro de la Universidad de Chile que tiene becas o gratuidad tremendo cambio en muy pocos años se ha duplicado la cantidad de estudiantes que nosotros tenemos con algún apoyo un subsidio del Estado esto muestra la sustitución de becas a gratuidades de la Universidad de Chile tenemos una situación de tremenda incertidumbre no existe insisto un modelo global de financiamiento del sistema de educación superior por ejemplo existe una justificación clara para definir el mix de financiamiento que oferta la demanda pregunta central no hay justificación realmente de eso eh los aportes institucionales como lo mencionaba Alejandra con el caso de la EFD se asocian con criterio oportunado no existe claridad política respecto de si hay cierto tipo de instituciones como las estatales que debiesen tener una especificidad en su financiamiento además no existe tampoco no existe tampoco y esto lo básicamente lo organizaba muchos caras pero no existe en términos más generales ningún lineamiento sobre la conveniencia de diferenciar entre instituciones de educación superior de distintas naturalezas hoy por hoy en términos muy concretos tenemos una incertidumbre regulatoria asociada con la implementación de las nuevas calles de financiamiento desde la gratuidad hasta la el nuevo sistema de crédito hay presiones políticas asociadas con mayor endeudamiento de los hogares en línea con la lámina que mostraba hace un rato hay presiones de costos salariales por ejemplo asociadas con en el caso de las estatales el incremento de los salarios en el sector público que no controlan las universidades hay costos que se aumentan en la medida que tiene una población más diversa de estudiantes ¿verdad? asociados con mantener la calidad acompañar el aprendizaje hay costos asociados con el desafío de tener un sistema internacionalizado el tener el financiamiento de investigación también muchas preguntas eso lo planteo de manera muy clara a través de su presentación yo también destaco acá la importancia de hacerse cargo de la incorporación de científicos jóvenes no tenemos ni siquiera hemos empezado a pensar si existe coherencia entre las distintas fuentes de financiamiento al interior del estado para las universidades no sabemos si las líneas que financia el Minedud que son las principales conversan o no con las de Corfo con las del Ministerio de Ciencia y Tecnología con las del Ministerio voy a irme voy a saltar me podría hablar en mucho más detalle sobre la incertidumbre regulatoria que está asociada con algunos problemas específicos por ejemplo mencionaba el subsecretario estamos hoy día enfrentando el tema de cómo se fijan los aranceles regulados se fijan con respecto a costos qué es costo qué pasa si los ingresos los costos que se calculan asociados con los aranceles regulados no coinciden con los aranceles por lo tanto se genera un gap entre los aranceles que actualmente se reciben respecto de los que se calculan en base a costos qué pasa con instituciones que quieren tener otros costos más adelante que quieren mejorar por ejemplo pero que los costos actuales que les calculan y por lo tanto sus aranceles no les dé para tener una dinámica de desarrollo asociada con esto en fin voy a las últimas las últimas láminas de alguna forma yo creo que resumen las preguntas por un lado no tenemos realmente un modelo global coherente de financiamiento de educación superior y eso motiva en gran medida esta limitación entonces para mí no se trata lo que mencionaba cara el modelo no considera la heterogeneidad tampoco considera todas las funciones en su conjunto las aranceles son para docencia pero en realidad no se puede separar la docencia en una institución compleja de la investigación incluso de la inspección no existe tampoco una definición de temas básicos como qué cosas van a ser financiamiento institucional y qué cosas son financiamiento a la demanda y es necesario empezar a completar este modelo para cosas tan concretas como la definición de los aranceles de gratuidad bueno si resulta que hay una cierta parte que no damos cuenta de los aranceles que está financiando la investigación dicho sea de base eso puede ser también parte de la razón por la cual hay una diferencia importante entre el financiamiento de IMASD en instituciones de educación superior en Chile versus otros países puede ser un subsidio cruzado de aranceles a eso en otra parte porque el financiamiento de IMASD simplemente es bajo pero bueno no tenemos entonces claridad respecto de eso tampoco en tema de financiamiento estudiantil hay distintas visiones sobre el mix adecuado entre subsidios y créditos aquí teníamos distintas posturas potencialmente en esta misma mesa sobre cuánto tiene que ser gratuidad cuánto tiene que ser crédito no tenemos una definición estoy planteando todo como pregunta no tenemos una coherencia entre el sistema de gratuidad actualmente y la ley propuesta de crédito contingente al ingreso que se está disponiendo en el parlamento eso lo relevaba también mucho Alejandro es necesario hacer correcciones de la política de gratuidad esto es la única parte donde yo si más allá de hacer preguntas o de señalar cosas que me parecen limitaciones o desafíos que es necesario abordar voy a hacer una propuesta las universidades de verdad se les pidió entre otras cosas que se hacen un ajuste esta polémica del 50% del arancel que pagan los estudiantes una vez que pierden gratuidad por exceder la duración de la carrera eso es un problema social por una parte del estudiante y una necesidad de ajuste en las universidades porque quedan parcialmente desfinanciados ahora yo creo que eso está mal esa política no satisface ningún criterio de continuidad razonable eso no es una cosa a la cual sea fácil ajustarse especialmente sin problemas grandes no es fácil empanar yo creo que eso había que arreglarlo pero también es cierto que nosotros tenemos un problema más profundo y necesitamos innovar de manera urgente en temas que tienen que ver con la pertinencia la modernización de nuestras mañas curriculares y la calidad de nuestra oferta que además que por una parte debiese reducir la duración de un pregrado y hacerla más parecida a los pregrados de otras partes muchas cosas de la que yo enseño en el quinto año de la carrera de ingeniería comercial versión de economía en la chile son de magister podríamos sincerar eso el que debiese abordarse de manera urgente y que obviamente tiene un impacto sobre la presión fiscal así que es un pregrado más corto y el derecho está asociado con el financiamiento del pregrado con el subsidio que necesita el menor entonces al mismo tiempo que es necesario de alguna forma inyectar más recursos para corregir los libios de la implementación de política también es necesario que las universidades sistémicamente aborden este problema a partir de la generación de un marco de cualificaciones donde quede más claro por ejemplo la necesidad de grados intermedios que invita además mayor flexibilidad de los estudiantes en sus carreras hay que trabajar también en titulación oportuna hay que trabajar también en la posibilidad de distintas trayectorias con respecto al tema del financiamiento yo creo que aquí no voy a decir mucho más de lo que mencionó en su momento tanto Andrés como Jara pero es importante definir eventualmente fondos diferenciales fondos basales diferenciados asociados con la complejidad o la calidad de las instituciones en buena medida de su coincidio plenamente con Jara está el tema también de cómo se concursan estos fondos y ahí también concuerdo que el sistema es bastante virtuoso eventualmente también tienen que seguir existiendo líneas de financiamiento más pequeñas están todas estas preguntas todas estas presiones de costo y presiones políticas no sabemos cómo lidiar con ellas no sabemos cómo lidiar con por ejemplo el hecho de que tenemos un sistema más inclusivo y por lo tanto tenemos que invertir más en el apoyo a la aprendizaje no sabemos bien cómo incorporar la presión de corto asociada con internalización etcétera Importante tomar en cuenta nuevas tendencias las universidades están moviendo también a diversificar sus fuentes de financiamiento y en esto tenemos mucho que aprender eventualmente de otros sistemas el tema de las donaciones la posibilidad de generar gradualmente de manera muy paulatina endowments que permitan financiar eventualmente el gasto corriente en investigación o cualquier otra cosa no sabemos bien qué es lo que va a pasar con la educación continua pero claramente eso va a ser una parte de la educación que debiese estar vinculada con las universidades adelante que ya ha tenido un dinamismo explosivo en la última década bueno qué pasa cuál es el impacto de eso en el financiamiento puede ser una buena noticia lo mismo tiene hay un tema que es un problema del país que tiene que ver con la necesidad de acercar la investigación y la universidad a los sectores productivos eso puede tener también una general una relación virtuosa entre tener nuevos recursos para hacer investigación relevante para el proyecto nacional y al mismo tiempo tener un impacto sobre la complejización o la diversificación productiva del país y bueno me quedo ahí hay también otros riesgos que es importante seguir abordando como el riesgo sobre regulación muy bien muchas gracias Daniel por tu presentación y ahora con el programa tenemos 10 minutos para una ronda de preguntas así que abrimos la la sala y ahora hay una la 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 en la universidad, me quise decir una pregunta, porque me llevo atención en las pocas reuniones que ha habido sobre la demanda, realmente en un momento, y quien nos dé un análisis sobre el resultado del objetivo de la realidad, el objetivo de la realidad era inclusión, acceso, oportunidades, y nunca he visto un análisis de eso, si es que tuvo un impacto relevante, hacia donde vas, está diciendo, no sé si jamás que eso responde a un elemento que es como que el objetivo dejó de ser como objetivo general de la educación superior, aparentemente, y por eso es que partí de la pregunta. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Acá es. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Jorge Montenegas. La pregunta que yo quería hacer tiene que ver con la oferta de carreras universitarias con respecto a la posibilidad que el mercado ofrece. Tenemos un representante de una universidad privada, me gustaría saber si, bueno, él puede poder por su universidad, pero si la visión que él tiene respecto al resto de las universidades privadas y si ofrecen carreras que son las que más atraen, las que más venden, o son las que realmente el mercado necesita. Es decir, los profesionales que están formando son los que realmente necesita el país y los que tienen posibilidad de elaborar. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Una pregunta más para acá. Muchas gracias por las presentaciones. Bueno, nos gustaría decir si pudiéramos hacer una reflexión sobre algo que se discutió en varios de los paneles que decidieron hacer con la necesidad de mirar los modelos de grandes financiamiento de las instituciones, dado la composición mixta. El foco de la gratuidad ha estado fácilmente en explicar para hacerle pasado el costo. Sabemos que los costos son profesionales y que difícilmente los financieros van a poder cubrir todos los costos. Entonces va a haber una discusión respecto a qué costos no van a cubrir los financieros. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo se van a cubrir esos otros costos asociados a la investigación, etcétera? Lo que pareciera ser que la discusión se ha basado solo en el financiamiento, solo en la gratuidad, sin tener un modelo integral de financiamiento del sector, incluye no solo los recursos locales, sino que no pierdo los puntos o una fuente de financiamiento. O sea, no sé si puede haber una respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias. Veamos en función de la respuesta, si nos queda tiempo para una ronda adicional de preguntas. Hay tres preguntas en la mesa, no sé si alguno de los panelistas quiere tomar alguna de ellas en particular. Jaron, quizás tú podrías tomar la de las universidades privadas, que fue una pregunta directa. ¿Cuál fue la última? La última tenía que ver con el tema de la necesidad de tener un modelo de equilibrio general para discutir el financiamiento de la energía general del sistema, y dado que con el anuncio solamente es difícil financiar todas las piedras. La primera, hay que recordar que el acceso a la educación superior en Chile era más alta de Iberoamérica, antes de la realidad. Y los datos no son míos, son de celdas, digamos, no necesitan la plata, digamos, se puede comparar el periodo. Y la evidencia que teníamos reciente, la única que conozco, es de un trabajo de Alonso Buceret, que muestra que en el margen hubo un reemplazo también. Estudiantes menos pobres que antes tenían CAE accedieron a gratuidad y estudiantes más pobres que ellos fueron desplazados por el sistema que antes recibían PECA. Y yo creo que en el margen, por lo tanto, puede haber habido un deterioro. Esto no es tan extraño, todavía falta mucha investigación, pero esto no es tan extraño porque hay evidencia que en Europa de esto efectivamente ha sido así. Un segundo punto respecto a lo que estamos... Yo creo que la pregunta implícita de cuáles son los profesionales que necesita el futuro, yo creo que es la pregunta incorrecta. Yo creo que es la forma en que hay que formar a los estudiantes de pregrado y para este futuro lo que hay que pensar. Y por lo menos en mi universidad estamos avanzando, estamos cambiando radicalmente la forma en que se forman los estudiantes de pregrado y creo que no quiero decir que el modelo nuestro sea el superior, pero esa es la pregunta relevante. Algo dijo Daniel, yo creo que el gran desafío que tenemos en la universidad en pregrado es pensar cómo formamos a los jóvenes para un futuro mucho más religioso. Creo que este modelo excesivamente profesionalizante que caracteriza las universidades chilenas están platicadas en el mundo y nosotros seguimos insistiendo en este modelo. Las universidades han tratado de innovar, pero han tenido pocos resultados en esto y creo que esa es la gran pregunta. Y respecto al tercer punto yo voy a decir solamente que estoy de acuerdo que creo que lo que yo traté de decir de una forma un poquito poco estructurada, digamos, pero que deberíamos haber pensado antes de avanzar en gratuidad cuál es el diseño final, cuáles son los objetivos del sistema de educación superior y después haber construido un sistema más integral que diera cuenta de esos desafíos que nosotros aspiramos como país para nuestro sistema universitario. De hecho, no tenemos una discusión sobre eso. ¿Qué es lo que esperamos del sistema de educación superior en 2030, en 2040, en 2050? Que es raro. No lo digo, es raro. Sí, solo para complementar respecto a la pregunta del impacto a la gratuidad, Francisco, yo creo que para poder contestar esto, en el fondo necesitamos tener claro cuál es el objetivo que buscábamos con la gratuidad. Y yo creo que ahí no necesariamente ese objetivo era la ampliación de la matrícula de determinados niveles socioeconómicos, sino que más bien puede recordar lo que le decía Carolina en su análisis, y es que la gratuidad tiene mucho también de un componente político e ideológico en términos de su justificación. Y, por tanto, más que un impacto de crecimiento, tiene que ver con la lógica, ¿verdad?, de incorporar la educación superior como un derecho que, por tanto, debe ser financiado por el Estado vía un mecanismo asociado a los impuestos, digamos, y no al financiamiento. Y es la sustitución, por tanto, de recursos privados versus recursos públicos y aliviar la carga financiera altísima que tenían las familias, digamos, para poder financiar los estudios de los jóvenes de menores ingresos. Yo creo que en el margen sí ha habido algún tipo de aporte. Las instituciones en general muestran que tienen mayor cantidad de estudiantes. Bueno, les voy a mostrar la gráfica de cómo han incrementado la cantidad de alumnos que tienen apoyo de estudiantiles, pero creo que es importantísimo entender que la lógica de la gratuidad nosotros no tenía tanto que ver con aumentar cobertura, sino que con aliviar, básicamente, el origen, digamos, de estos recursos. Sí, yo quería complementar lo que dice Harald con respecto a la formación profesional, de acuerdo con él. Creo que la gran pregunta, creo que hay que ser cautelosos con la idea de formar a los estudiantes para que sean solo en relación al mercado laboral y para que puedan ser excelentes trabajadores, que eso me parece bien. Pero yo creo que no es el único objetivo de la educación, no es solamente una producción de un bien que es privado, ser trabajador, ganar un salario, sino que también hay una formación para producir un desarrollo de un país. Y, en ese sentido, la formación en el nivel superior es muy importante para mejorar la democracia, la esperanza de vida, la felicidad. Por lo tanto, no todo se puede tener en términos de productividad o mercado laboral o competencias para el mercado laboral. Yo creo, sinceramente, que la educación tiene otros sostenidos que van más allá de la producción económica. Yo quería enfatizar este punto, el punto que se ha discutido sobre el pregrado y cómo estamos un poquitito en deuda con cambiar de manera bastante estructural, creo yo, las mallas. Y yo creo que no hay necesidad en esto de una contradicción entre lo que decía, por ejemplo, Carolina Ejara, cuando uno piensa en que el conocimiento va quedando obsoleto de manera abrupta en el mundo actual, asociado con una generación de conocimiento y cambios que tienen una velocidad que yo creo que la humanidad no había visto nunca. Estas carreras largas pasan a ser poco pertinentes simplemente por lo largo. Porque, efectivamente, buena parte de lo que se le termina enseñando a los estudiantes, ocho años después, está obsoleto. Entonces, hay un tema de pertinencia incluso asociado con los ritmos a los que avanza el conocimiento en la sociedad. Pero, obviamente, también tiene que ver con el tipo de capacidades que van mucho más allá. Y en ese sentido estoy de acuerdo con Jara y creo que no hay una contradicción con Carolina, que tiene que ver con que, claro, uno quiere capacidades críticas, quiere que la gente sepa trabajar en equipo. En fin, una serie de capacidades que tienen que ver con aprender a aprender, por ejemplo. En un mundo en donde todo está cambiando y la gente tiene acceso al conocimiento de manera mucho más inmediata, lo que uno tiene que enseñar a los cabros es otra cosa. Entonces, efectivamente, los modelos rígidos y profesionalizantes, eso está bastante más alejado de lo que está en otros modelos. Ahora, a eso se suma, si nosotros tuviéramos títulos intermédicos, bachillerato de un par de años, carreras de cuatro años en vez de cinco, qué sé yo, se suma que, y pensando, ¿verdad?, en que hay toda una especialización que sí puede estar mucho más orientada en el mercado laboral y en el co-grado, por ejemplo, un afinamiento de las necesidades que tiene una persona, por ejemplo, de adquirir capacidades que son más específicas a su trabajo. Bueno, eso también tiene un retorno privado más grande y, por lo tanto, también es razonable pensar que, por eso, debiese estar asociado, por ejemplo, con un pago. Entonces, uno también tiene argumentos más de fondo para decir que, yo creo que hay razones que tienen que ver con pertinencia, con el tipo de educación, con la calidad de la educación que hace que tengamos que repensar nuestros currículos. Pero, además, al abreviarlo, eso va a tener un impacto positivo sobre lo que podemos financiar. Y también va, de alguna forma, a calibrar mejor lo que está pasando en el mundo con lo que estamos enseñando en las universidades. O sea, es una de las instancias donde yo veo una sinergia importante entre calidad, pertinencia y financiamiento. Hay una sinergia ahí que yo creo que tenemos. Tenemos que, además, creo que no es trivial hacer, no es trivial tener sistemas, por un lado, que tengan flexibilidad, pero, por otro lado, ciertos estándares asociados a estos currículos más flexibles. Y eso es difícil hacerlo desde una universidad. Y por eso creo que, cuando uno piensa en estas cosas, tiene que colaborar con buena parte del sistema en, de verdad, empujar este marco de cualificaciones o lo que sea y que permita avanzar en esto más o menos rápido. Porque, claro, uno dice, ah, sí, es razonable, hagámoslo en día. No, hay que hacerlo pronto, es urgente. Y, entonces, ese es uno de los mensajes que yo quería simplemente resaltar. Bien. Estamos concluyendo, a menos que alguien tenga una pregunta absolutamente urgente, ¿no? Si eso no es así. Bueno, en primer lugar, gustaría agradecer a los panelistas. Creo que han hecho un excelente trabajo. No han desafiado intelectualmente, que era el objetivo. Entonces, nos vamos desafiados, nos vamos motivados. Y, además de eso, creo que reiterar el objetivo final de este ciclo de seminario que comienza hoy día, que tiene que ver con entender y buscar un mejor equilibrio general, un mejor diseño, que nos busque entender, ¿cierto?, todas las reglas de financiamiento, por los instrumentos, ¿cierto?, que deberían ser los adecuados para financiar la educación superior. Entonces, creo que los elementos que el panel ha puesto hoy día sobre la mesa son un excelente punto de partida. Creo que nos informan, nos desafían, como les decía anteriormente intelectualmente, para avanzar en ese camino. Es una tarea difícil. Hay una alta heterogeneidad. Queremos que este sistema sea coherente en un contexto de alta complejidad y también por la restricción financiera y política relevante. Finalmente, quiero agradecer a todos ustedes por la participación de hoy día. Y los esperamos nuevamente, como dijo Alejandra, en octubre, donde vamos a tener nuestro segundo ciclo. Esta vez, focalizado particularmente en el tema de financiamiento a la investigación y también al financiamiento a la creación artística y difusión. Así que, con todo, quedamos al panel con un gran aplauso. Gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.